Vía Crucis de la Divina Misericordia, basado en los escritos del Diario de Santa Faustina. Oración preparatoria. Señor Misericordioso, Maestro mío, deseo seguirte con fidelidad. Deseo imitarte en mi vida cada vez más perfectamente. Por eso te ruego que a través de la meditación de tu pasión me concedas la gracia de comprender cada vez mejor los misterios de la vida espiritual. María, Madre de la Misericordia, siempre fiel a Cristo, guíame por las huellas de la dolorosa pasión de tu Hijo y alcanzame las gracias necesarias para que este Vía Crucis sea fecundo en mi corazón. Primera estación. Jesús ante el Sanedrín. No te extrañes si a veces sospechan de ti injustamente. Yo por amor a ti fui el primero en beber este cáliz de sufrimientos injustos. Cuando estaba ante Herodes he obtenido para ti la gracia de saber elevarte por encima del desprecio humano, de seguir fielmente mis pasos. Jesús, somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato, sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Jesús misericordioso, ayúdame a que sepa aceptar cada juicio humano y no me dejes pronunciar nunca la sentencia de condena contra ti en mis prójimos. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. No tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo. Cuanto más ames el sacrificio, tanto más puro será tu amor hacia mí. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a mí, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Jesús misericordioso, enseñame a apreciar las dificultades de la vida, la enfermedad, cada sufrimiento y con amor llevar esta cruz cotidiana. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas pero voluntarias, frenan mis gracias, y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. Oh Jesús mío, soy tan propensa al mal, y eso me obliga a vigilarme continuamente, pero nada me desalienta, confío en la gracia de Dios que abunda donde la miseria es la más grande. Señor misericordioso, guardame de cualquier infidelidad, aunque sea la más pequeña, pero voluntaria y conscientemente. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos, sin embargo, considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades que la obra directamente mía, la obra de la redención. No debes preocuparte demasiado por las contrariedades. Vi a la Santísima Virgen que se acercó a mí y me dijo estas palabras. Sé valiente. No tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino contempla atentamente la pasión de mi hijo, y de este modo vencerás. María, Madre de la Misericordia, quédate conmigo siempre, sobre todo en el sufrimiento, así como estabas en la vía dolorosa de tu hijo. Quinta estación. Simón Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Permito contrariedades para multiplicar méritos. Dios, yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Oh Jesús mío, tú no das la recompensa por el resultado de la obra, sino por la voluntad sincera y el esfuerzo emprendido. Por lo tanto, estoy completamente tranquila. Aunque todas mis iniciativas y mis esfuerzos quedaran frustrados, ni fueran realizados jamás, si hago todo lo que está en mi poder, lo demás no es cosa mía. Jesús, Señor mío, que cada pensamiento, cada palabra, cada actividad, sean emprendidos sólo por amor a ti. Purifica mis intenciones. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Haz de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si la hubieras hecho hacia mí mismo. Aprendo a ser buena de Jesús, de aquel que es la bondad misma, para que pueda ser llamada hija del Padre Celestial. Un gran amor debe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes, y solamente el amor da valor a nuestras acciones. Señor Jesús, Maestro mío, haz que mis ojos, mis manos, mi boca, mi corazón, sean misericordiosos. Transformame en misericordia. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. La causa de tus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma, y te apoyas muy poco en mí. Debes saber que por ti misma no puedes nada. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda. Jesús, no me dejes sola. Tú sabes, Señor, lo débil que soy. Soy un abismo de miseria. Soy la nada misma. Por eso, ¿qué habría de extraño si me dejaras sola y yo cayera? Por eso tú, oh Jesús, tienes que estar continuamente conmigo como la madre cerca de su niño débil y aún más. Que me apoye tu gracia, Señor, para que no caiga continuamente en los mismos errores. Y si caigo, ayúdame para que me levante y glorifique tu misericordia. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Oh, cuánto me agrada la fe viva. Deseo que hayan ustedes más fe en el momento actual. Te ruego ardientemente, Señor, que dejes reforzar mi fe para que en mi gris vida cotidiana no me guíes según las consideraciones humanas, sino según el espíritu. Oh, cómo todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene al alma en una esfera más alta y al amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. Señor misericordioso, gracias por el santo bautismo y la gracia de la fe. Vuelvo a llamar continuamente. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Yo estoy siempre dispuesto a perdonarte. Cada vez que me lo pides, glorificas mi misericordia. Oh Jesús mío, a pesar de tus gracias, siento y veo toda mi miseria. Comienzo el día luchando y lo termino luchando. En cuanto aparto una dificultad, en su lugar, surgen diez por superar, pero no me aflijo por ello, porque sé muy bien que este es tiempo de lucha y no de paz. Señor misericordioso, te doy lo que es mi propiedad exclusiva, es decir, el pecado y la debilidad humana. Te ruego que mi miseria se ahogue en tu insondable misericordia. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús se presentó delante de mí inesperadamente. Despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas, la cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente, el Señor me dijo, la esposa debe asemejarse al esposo. Entendí estas palabras en profundidad. Aquí no hay lugar para ninguna duda. Mi semejanza a Jesús debe realizarse a través del sufrimiento y de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón según tu corazón. Décimo primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Discípula mía, ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien a quienes te odian. Oh Jesús mío, tú sabes qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que nos hicieron sufrir consciente o inconscientemente. Esto es imposible humanamente. En tales momentos, más que en otras ocasiones, trato de descubrirte a ti Jesús en aquellas personas y por ti hago el bien para ellas. Oh amor purísimo, reina totalmente en mi corazón y deja amar lo que supera la medida humana. Decimo segunda estación. Jesús muere en la cruz. Todo esto por la salvación de las almas. Reflexiona, hija mía, sobre lo que tú haces para su salvación. Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella, vi toda una multitud de almas crucificadas con Jesús y vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto, la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces, Jesús me dijo, ¿Ves? Esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio también se parecerán a mí en su gloria. Y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio serán menos semejantes también en mi gloria. Jesús, Salvador mío, escóndeme en el fondo de tu corazón para que alimentada con tu gracia pueda asemejarme a ti en el amor a la cruz y participar en tu gloria. Decimotercera estación Jesús es bajado de la cruz. El alma más querida para mí es la que cree fuertemente mi bondad y la que tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Acudo a tu misericordia, Dios compasivo, solo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia porque eres Dios de misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído ni el cielo ni la tierra recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Jesús misericordioso, cada día multiplica en mí la confianza en tu misericordia para que siempre y en todas partes dé testimonio de tu bondad y tu amor infinito. Decimocuarta estación Jesús es puesto en el sepulcro. Aunque no estás en la patria, así pues, ve fortalecida con mi gracia y lucha por mi reino en las almas humanas y lucha como una hija real y recuerda que pronto pasarán los días del destierro. Con ellos la oportunidad de adquirir méritos para el cielo. Espero de ti un gran número de almas que glorifique mi misericordia durante toda la eternidad. A cada alma que me has confiado o Jesús procuraré ayudarla con la oración y el sacrificio para que tu gracia pueda obrar en ella. O gran amante de las almas o Jesús mío te agradezco por esta gran confianza ya que te has dignado confiar estas almas a nuestro cuidado. haz Señor misericordioso que no perezca ni una sola alma de las que me has confiado. Oración final Jesús mío mi única esperanza te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros. Oh Jesús qué pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. de Jesús. ¡Gracias!